El segundo bloque Eso es, muéla, muéla, muéla Ahí, muéla ahí Dale, dale, dale Ya, ya, ya come Rojo Ya come Qué bien, qué bien, qué bien es eso Es eso, un segundo ahí Soportar al tener que ser, dale Bien, bien, muy bien Eso es Buena, 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 buena Bien, pausa, pausa Dale gente, dale, dale, que estamos bien Vamos a seguir así Vamos a seguir así Última Listo, dale, va Es la última, no volatorio Dale Dale, dale, dale Eso es Toma, toma, toma Dale 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 Una recuperación cada uno, dale Recupera Rojo Recupera Rojo primero Dale, bien, bien Ya, una Juega Naranja Dale, va Dale 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 Eso, eso, buena, 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 libre, libre, cuando quieras te baja, cuando quieras te baja, buena, 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 bien, bien, vamos a ir a poner a la mesa ahí, cambiá la mesa, buena, 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 eso es, vamos gente, todos juntitos, dale, todos juntitos.